Nos hemos desplazado hasta Gran Canaria para conocer la historia del Pollo del Buen Lugar y quién mejor para ser de guía que Manolo Báez, alcalde de Firgas y sobrino del mítico luchador. No va a ser conocido si es el alcalde de Firgas. ¿Tú crees que alguien lo ignore? Si quieres hablar con él, vaya para allá, que está ahí en el despacho, en el ayuntamiento. Recuerdo que es anécdota que me contó mi tío que no se pusieron de acuerdo en una época con los luchadores porque ellos cobraron un poquito los puntales, como siempre. Entonces dejó de ir a luchar y estuvo al menos un mes o medio sin ir a luchar y los de los galgos vinieron a buen lugar a hablar con ellos. Hombre, coño, parece mentira. Necesitamos que vuelva a la lucha, a agarrar y tal, porque si usted no va, se nota como que hay menos público, ¿sabes? Entonces el tío de Puigil le pidió más dinero. Vamos a dar un recorrido por nuestra plaza de San Roque, en Firgas, para conocer y hablar con la gente, los vecinos y las vecinas, a ver cómo recuerdan a Manuel Marrero Benítez, pollo de buen lugar. Mi afición por la lucha canaria comenzó unido al Pollo Buen Lugar, que era mi tío. Entonces no tenía hijos y al yo quedar huérfano me quedé con cinco años con él y ahí pues me crié durante toda la vida. Acudía a las luchadas con él continuamente a partir de los siete años. Recuerdo que cuando finalizaban las mismas me ponía a agarrar con los chiquillos de aquella época y bueno, pues se puede decir que es mi segundo padre. Buenas tardes Ale, como siempre aquí en tu tasca de Canarias, me alegro de verte. Queríamos preguntarte con respecto si conoces al legendario luchador Manuel Marrero Benítez del Pollo de Buen Lugar. Por supuesto, el Pollo de Buen Lugar fue una figura importante en la lucha canaria, no solo en Gran Canaria y se le llama así en honor al barrio que lo vivió a nacer allá por los años 40 y de hecho el mismo barrio tiene un terrero que lleva su nombre en honor a su figura. Entre mis padres y mis abuelos siempre había escuchado que un luchador de Buen Lugar, muy famoso, si es verdad que lo he escuchado, no sabía que se llamaba el Pollo de Buen Lugar pero sí sabía que era un luchador que fue famoso en su época allá por los 50, por ahí. Que él sí que era un buen luchador y yo con él no me agarré ni para él porque no es más que todo. En estos momentos nos encontramos en el terrero Manuel Marrero Benítez Pollo de Buen Lugar. Hemos querido destacar luchadores de primer nivel como Juan Barbuzano en el Hierro, Alfredo Martín en La Palma, el Pollo de Buen Lugar y el Farro de Maspaloma en Gran Canaria. Este trofeo que fue del año 1954 con motivo de la Unión Deportiva de Las Palmas, fue muy benéficas ya que necesitaban desplazarse a la península y tuvieron que organizar en el estadio insular ante 5.000 personas, 12 lesiones en aquel momento y el atractivo era el gran desafío entre Manolín Suárez, el puntal de la época y el Pollo de Buen Lugar. Este terrero, el nombre, ¿a quién está dedicado? ¿A qué luchador? A Manuel Marrero Marrero, pues de buen lugar ¿Y qué fue? ¿Ustedes que han escuchado hablar de él? Sí, pues que mi padre cuando venía a entrenar lo veía y aquí a veces le enseñaba cosas Y también que él era un buen luchador, se le daba muy bien la lucha Y pues que fue un gran luchador, un gran luchador de este terrero Pues estamos agradecidos que se hayan desplazado a nuestro municipio Para conocer la historia del deporte de la lucha canaria en Frica Concretamente la vida y el club del pollo de buen lugar, gracias 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 Gracias